El G36 Si, pero a lo mejor Hay otras caballeras que no son en el G36 Porque la F está reconozada Yo a los de los geos Se lo he visto Si, no, pero te digo Que antes la usaba todo el ejército Ah, pues no Claro, los que hacían la mili antes Usaba esto ¿Es un troncho metálico? Me está jodiendo que la primera saca es mi Y con un kick Cuidado Que esto es semi-automático No lo sabía Está tumbado, ¿no? Sí, muerto Sí, tú muerto Me he visto el destino Hijo de puta Tumbado en la esquina La puerca Esta me va a costar mucho ¿Sabes por qué? Porque soy bueno en semi-automático Con mando Pero con ratón Yo que soy nervioso de cojones ¿Sabes? Hago como mucha fuerza Y tiro el ratón para abajo Te pasa, ¿verdad? Con lo cual Es como que apunto a la cara Y de repente dice No No vas a disparar a la cara No te asomes Porque hay un pavo Que tiene térmica Con una Osemi Me he percatado Por eso me he asomado Y he dicho No Oye, ¿qué va a pasar al final Con el daiceta? ¿Te lo vas a pillar o qué? Cuando ahorre Estoy ahorrando ahora mismo No me ves Coño, es verdad Que me dijiste En modo hacienda pública, ¿no? Exacto Ahora mismo estoy ahorrando Por cada tiro A tiros de blanco Que pega Es un euro Esta semana santa Ay, de verdad La ventana La semana santa Que voy a tener mucho tiempo Por eso te digo De una De una, eh Dejágate que eso es un normal Que se pone en semi Pero que tiene auto Se me ha puesto solo en semi Digo Serán de rollo Fal ¿Sabes? El rollo Que necesitas ponerle Estoy haciendo semi Coño Si se me pone automáticamente En semi Pues yo Que por hecho Que semi Hay un pavo Que está En la esquina Con una Lo he visto Lo he matado Lo he matado Vale, bueno, bueno Y vais con la ligera A quitarle la trinchera Le pega una granada A la trinchera Aparte Por si acaso Varios enemigos Amistados Eh, ¿Dónde? Lo he rido Ay, 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 ay Soy su normal Bueno Al menos no cuenta Como que me suicida Gracias Cuidado, cuidado Los enemigos han lanzado Un EAE Sigue en la misma esquina Granada cegadora Sí, está muerto Lo he matado yo Bien, bien ¿Para qué hay otro, eh? ¿Otro? Sí, había otro Y hay otro Gracias Puede ser que tenga La inserción O no Puede ser Puede ser O que tú me petas también ¿Está matado o no? No, lo he matado yo Y ahí vuelve Me ha matado ¿Está matado? Vale, me lo he cargado Vale Estoy matando Ay, con la puta granada Están los dos En el Los tres Coño Pero escúchame Eh Que porco Nuestro compañero Se ha puesto Con Con la trinchera Del otro A esperarles Muy buenas Nuestro UAV Está sobre la zona Ahora ¿Cómo le voy a meter A esto Un Algo Para que no se vaya Para Queen Que la La mira Tú Se va Para arriba Que da gusto Tiene Tiene la de hierro Eh Claro Si es que La tengo en nivel 1 Todavía Pues a joderse Sí, por eso digo En plan Cuando tenga tal Que como le voy a meter Para quitarle eso Es a esperarse Porque La arma Así Pues bueno Tampoco El arma Que literalmente Viene de la guerra fría ¿Sabes? Pues eso Yo siempre le he pensado Yo siempre le he pensado Luego Tío Y es que En la segunda guerra O en la primera La primera La primera guerra mundial Cuando Por ejemplo La alemana De hecho de jugar Baterfik a la vez Cuando Tenían armas Cuando le suministraban Armas Y tenían Las armas No iban con accesor Las armas iban pelas Iban con una mira de hierro ¿Cómo podrían disparar? O sea Yo sé que Lo han enseñado De hecho En la primera guerra mundial No usaban casi El arma Usaban más Navajas Damas Sí 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 Iban con el cuchillo Con la bayoneta O sea De hecho Se dice que Las más Sangrienta por eso ¿Sabes? Porque literalmente Era como Se mataban a palazos Se mataban a cuchillazos Se mataban con bayonetas Menos con el arma Menos con Menos con Lo que Dispara una bada Con todo Entonces La segunda guerra mundial A ver Yo dudo Dudo mucho Que la segunda guerra mundial Con los ratas Que eran los alemanes Le puse una puta A una semi Por ejemplo Por ejemplo En la segunda Guerra mundial Lo que Empezaron a utilizar Ya miras Y cosas así ¿Sabes? Pero tienen cuenta De que Miras de mierda Sí Pero tienen cuenta Que la primera Ese mundial Era Estados Unidos Y Estados Unidos Yo sé Que Eso Le ponían Empuñaduras Al armo ¿Sabes? A cada tal Toma Un cargador Estos monstruos Para ti Pero La alemana ¿Eh? Sí Siempre he pensado De que Han ido Con miras de hierro Los alemanes Como los rusos Sí De hecho Las armas alemanas Si te percatas La mira de hierro Es una mira O sea Es una mira Perfecta La última es mía O sea Es muy buena O la guerra civil Por ejemplo Mejor Mejor La guerra civil Hace poquito No Hace poquito No Yo sé Yo sé una anécdota De que Para entrar en un sitio O algo Después de la guerra civil Si ha sido Falangista O lo que sea Y ha usado un arma Te miraban